La pensión garantizada universal dio su primer paso en el Congreso, un beneficio de 185 mil pesos para personas mayores de 65 años que estén jubiladas o sigan trabajando y que fue aprobado esta mañana por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Roberto Sá, como siempre, nos va a explicar todo el detalle con peras y manzanas. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Andrea. Buenas tardes. Te diría, Andrea, que esta es la última instancia, la última oportunidad que está barajando el presidente Piñera para que en su gobierno haya un cambio sustancial, un cambio importante, un cambio que la gente sienta en el tema de las pensiones. Porque recordemos, la reforma previsional prácticamente naufragó, luego vino la ley corta y ahora esta pensión garantizada universal, que es una suerte de radier, una base para que los chilenos tengan un mínimo de pensión que ha sido la gran demanda de muchas personas en el último tiempo. Ingresó ayer el proyecto con discusión inmediata, o sea, que se elegirle rápidamente y, por cierto, hoy ya comenzó a verse en el Congreso en la Cámara de Diputados. Vamos de inmediato con la portada, entonces, de esta pensión garantizada universal que, como vemos en las imágenes, fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Es el primer paso que da y fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de esta pensión garantizada universal. El proyecto, entonces, como lo decimos en la portada, da su primer paso en el Congreso. Pero, ¿qué es lo que es la pensión garantizada universal? ¿A quién beneficia? ¿Qué requisitos hay que tener? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto cuesta? Lo explicamos ahora. ¿En qué consiste la pensión? Es una pensión de 185 mil pesos para los mayores de 65 años, hombres o mujeres, que estén dentro del 80% más vulnerables de la población. O sea, un espectro bien importante de personas. Esto es independiente de su ahorro previsional individual. Si ahorró mucho o ahorró poco, si tiene una jubilación quizá un poquito más alta de lo habitual, pero está dentro del parámetro del 80% más vulnerable, va a recibir esta pensión si ha cumplido los 65 años. Para las personas que estén entre el 81% y el 90% más vulnerables, también van a recibir este monto, pero ese monto va a ir bajando dependiendo de cuánto sea su pensión autofinanciada. Esa es la diferencia. Vamos con otras características entonces de esta pensión garantizada universal. Veamos la otra lámina, por favor, señor director, para que ustedes vayan explicando, se lo explicamos con peras y manzanas. Esto es sumamente importante. Va a ser una transferencia directa. No pasa por la FPM. El Estado se lo paga a usted independiente de otras cosas que pueda recibir. Esto es sumamente importante. Se va a pagar a jubilados, personas jubiladas, y también a trabajadores activos. No hay distinción. Si usted quizá llegó a los 65 años y todavía sigue trabajando, porque mucha gente lo hace, porque las pensiones son bajas, porque se siente bien, cree que todavía puede seguir rindiendo, y está clasificando, recibe esta cifra, además de sus ingresos habituales. Cada jubilado recibirá entonces, además de su pensión autofinanciada, este monto. Ojo acá, por ejemplo, que las personas que tienen la pensión básica solidaria, que bordea los 160 mil pesos, en ese caso, como no es una pensión autofinanciada, esas personas por distintas incultasias no ahorraron, en ese caso ellos no se suman, sino que la cifra aumenta. Son 165 mil y va a subir a 185 mil. Eso es muy importante decirlo. ¿Cuántas personas serían los beneficiados? 2,3 millones de personas, que se calcula, son la gente que está en el 80% más vulnerable. Damos la otra lámina de esta pensión garantizada universal. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estamos explicando? Aquí yo puse un ejemplo que grafica un poco lo que puede ocurrir con muchas personas. Una persona, hombre o mujer de 65 años, que gana el sueldo mínimo de 276 mil 340, que es el líquido. El sueldo mínimo líquido es ese. Y tiene además una pensión. Está trabajando y tiene una pensión. Tiene una pensión de 200 lucas. Entonces, si sumamos esos dos montos, va a tener un ingreso líquido de 476 mil 340. Aquí está la pega y la jubilación. El sueldo y la jubilación, ¿no es cierto? Esta persona, entonces, va a recibir los 185 mil pesos de la pensión garantizada universal. Por lo tanto, en este caso, esta persona va a terminar con un ingreso líquido de 661 mil 340 pesos. Una cifra bien interesante que podría significar a muchas personas vivir de una manera mucho más digna de lo que vivían antes. Es así, más o menos, el panorama de la pensión garantizada universal. Vamos ahora en qué está. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que avanzó hoy día? ¿Y qué es lo que le quedaría? Este proyecto tiene una discusión inmediata. Se tiene que sacar rápido luego. Se aprobó hoy por la unanimidad de los parlamentarios en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ahora en la mañana. Y esta tarde, esta tarde se va a ver en la Sala de la Cámara de Diputados. Vamos a ver si se aprueba en la Sala de la Cámara de Diputados, que todo parecerá que sí, parece que hay harto consenso. Esto ayuda a la gente, es una ayuda a la vena, rápido. Se votaría en la Comisión Mixta del Senado y en la Sala del Senado. Ahí habrá que ver si será mañana o la próxima semana. Y esto es súper interesante porque hoy además se ingresó una indicación que sostiene que esto, una vez aprobado, se va a tomar el fisco un mes para comenzar a pagar. O sea, si esto se aprueba ahora, en febrero podría ya empezar a pagarse este beneficio. Fue lo que comentó en el Congreso el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Lo pasamos a escuchar. Yo creo que una cosa importante que ha ocurrido acá es que además se ha ingresado una indicación ahora que permite hacer los pagos tan pronto como el mes siguiente que esté vigente la ley. Entonces, si nosotros logramos despachar esta ley durante el mes de enero, podríamos eventualmente hacer pagos incluso desde febrero próximo. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que vamos a poder llegar con los primeros pagos de estos 185 mil pesos por persona para los adultos mayores ya desde febrero próximo. Bueno, un punto muy interesante lo que plantea el Ministro de Hacienda. Yo aquí solo diría al cerrar que de esta forma, si esto prospera, si se logra este consenso rápido además, va a ser una ayuda importante, rápida. Mucha gente que tiene pensiones muy malas, pero obvio que no hay que olvidarse que hay que hacer una reforma mucho más estructural al sistema de pensión. Y aquí quizás el sistema político. Los políticos se pondrían un poquito al día con todos los años que se han demorado en mejorar las pensiones de los chilenos. Andrea, la pensión garantizada universal avanza en el Congreso y vamos a ver qué tan rápido sale esta semana o la próxima desde el Poder Legislativo para dar una ayuda concreta a 2,3 millones de chilenos. Exactamente. Roberto San, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes.